¡No veo, no veo, no veo! ¡No veo, no veo, no veo, no veo, no veo! ¡No veo, no 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 veo, durísimos y bueno, por aquí mi homenaje, mi admiración, mi respeto. Te voy a decir una cosa porque yo estoy en contacto con José María desde el martes y fíjate qué clase tiene, que en medio del terrible dolor, de la desolación, de la muerte de su padre, esta tarde me ha mandado un mensaje y me ha dicho cuídame a Julián. Hemos pasado muchas horas desde ayer hasta hoy juntos y la verdad, bueno, pues un una persona excepcional que está pasando un momento durísimo y bueno, pues un grandioso amigo y un gran torero, por supuesto. Desde aquí le mandamos un aplauso lleno de cariño y de ánimo a José María. Ay, te decía Juli que tenía ganas de conocerte porque, claro, tú eres uno de esos tíos que lleva una vida que seguramente ninguno de nosotros soportaría desde muy niño porque has triunfado en todas las plazas de toros del mundo, pero eso también significa que desde muy niño estabas toreando. ¿Tú tienes algún recuerdo de la infancia anterior a los toros? Mira, yo la verdad que todos los recuerdos que tengo son de cercanos o paralelos al toreo, ¿no? Porque es una vocación desde pequeño entonces yo nunca he... O sea, no recuerdo un momento en mi vida que yo no fuera torero. Siempre he sido torero. A los ocho años ya toreabas percerro. ¿Qué pasa? No tenías bici. Tenía, no sé, lo que no tenía ahora otros vicios. Solo tenía el de torear. La verdad que era una cosa desde pequeño, desde que tengo uso de razón, he vivido por el toreo porque, bueno, pues es una vocación infrenable y, bueno, pues era en cierto modo en el lugar donde yo encontraba lo que verdaderamente quiero ser. Desde niño, ¿desde niño ya lo sabías de verdad o qué? Se siente, hombre, no tienes el conocimiento que puedo tener ahora de la profesión pero sí sentía que yo toreando era feliz que yo pasando un toro o una becerra al lado mía pues me sentía a gusto y sentía una emoción diferente, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues ya tienes la inquietud de que, oye, ¿esto qué será, no? Esto es diferente. Pero cuéntame, porque tú te fuiste con 14 años a torear a México porque en España no te dejaban porque eras muy niño. ¿Tú te acuerdas de la primera cornada seria? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ya fue en España, ya fue de vuelta. Tuve un percance también en México y, bueno, la verdad que era un poco como como un juego de mayores, ¿no? Yo era torero, pero, no sé, no era consciente a lo mejor de donde estaba metido, de verdad, ¿no? Pero sí es verdad que cuando ya un toro te pega una voltereta o te pega una cornadita ya empiezas a sentir otra serie de cosas y lo que hace es arrimarte más todavía al toreo, ¿no? Te hace dar un paso más, querer más a la profesión. Y no es al revés. Es decir, que la próxima vez cuando te metes una cornada de un toro la siguiente vez que te pones delante de un toro ¿te puedes poner igual o ya no te puedes poner igual? En realidad necesitas ponerte igual o exponer incluso más, ¿no? Porque tienes que superar ese trance, ¿no? Pero sí es verdad que te sientes como un poco hombre en un momento en el que eres un niño. Entonces es un momento particularmente especial y para mí, bueno, pues la primera cornada que fue una cornada pequeña, evidentemente, pero bueno, fue un momento en el que me sentí mayor y en cierto modo te conviertes como ya en un hombre. ¿Dónde fue la cornada? Fue en Querétaro, en México y yo tenía, pues, 14 años. Fue una cornada muy pequeña. Luego ya... ¿En qué parte del cuerpo? Fue esta cornada en la cara que ya fue en España. Sí. Una cornada llamada de espejo, ¿no? Que esa te la recuerda siempre cuando te miras en el espejo siempre te... La cornada de espejo porque cuando la... Que es esta que llevas aquí. Es esta, efectivamente. Y bueno, ya te digo, te conviertes un poquito en hombre y es un momento en el que te sientes especialmente orgulloso, ¿no? De tu profesión y, bueno, de una vocación, ¿no? Al lado llevas la del... La del... Esa ya fue más adelante, fue de Matador de Toros, fue en Bilbao y, bueno, yo dentro de lo que cabe salvo alguna cornada siempre he tenido suerte que las cornadas han venido cerca de triunfo, ¿no? Esta cornada, por ejemplo, que fue una cornada, pues, dolorosa y, bueno, en cierto modo traumática, pues, fue un toro que le corté dos orejas en Bilbao, lo cual, bueno, pues, hace que... Que te alivie un poco el dolor, ¿no? Que te alivie un poco el dolor una cornada en la cara. Yo estaba contento, la verdad que estaba contento, que parezca una barbaridad... Explícame esto mejor, que como que estaba bastante contento. Que parezca una barbaridad, pues, hombre, yo tenía el dolor de la cornada llegado a una plaza como Bilbao a haberle cortado dos orejas a un toro, pues, que te hacían, bueno, pues, te duele, pero, bueno, te duele un poquito menos. ¿Cuál es tu relación con el dolor? O sea, dicen que en caliente no duele. Mi sensación, por los que yo me he dado, que no tiene nada que ver con cornadas, es que esto es mentira. Sí duele, sí duele. La verdad que las cornadas sí duele, ¿no? Y he tenido experiencias en mi vida, pues, que... Yo qué sé, que es verdad que en el momento con la adrenalina no te das cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, en la última cornada que tuve, que fue en Sevilla, que fue una cornada que fue muy fuerte, cuando me pegó la cornada lo primero que sentí era que me moría. Fue una sensación que nunca he tenido con otra cornada, ¿no? Entonces, me cogió el toro, me levanté, yo notaba algo que iba diferente en mí y entonces enseguida me fui a la enfermería, ¿no? Necesitaba que me salvaran la vida, ¿no? Tenías la sensación de que te podía matar. De hecho, fue una cornada muy grave que casi... Tenía la sensación de que necesitaba a alguien que me dijera, oye, que no te mueres, que puedes salir de esto, ¿no? De hecho, cuando llegué a la enfermería, pues estaba preocupado porque, claro, ya cuando entras en la enfermería y te estabilizan un poco, digo, bueno, a ver si me he metido aquí adentro y no voy a tener nada, iba a ser una cornada que es muy pequeña, ¿no? Y ya vino el médico, me dijo que era una cornada muy fuerte, que me había roto la femoral y, bueno, por lo menos estamos tranquilos. Es acojonante. ¿Cuál es tu medicamento favorito contra el dolor? Bueno, yo creo que es la vocación, el amor a un arte, el amor a... No, no te escapes, dime un medicamento porque es para copiar. O sea, cuando me duela algo, tú... Hay algunos que toman Spirifén, otros que toman Nolotil, otros que toman aspirina, ¿tú qué toman? Bueno, un buen tinto en un momento dado también. Una de las cosas que tenéis los toreros también es una relación diferente al resto de las personas con el miedo. Me gustaría que me explicases. Tienes una corrida en las ventas dentro de tres días. ¿Qué pasa? Que estás absolutamente cagado. Cagado. Absolutamente. Tienes una sensación de miedo y es más, tú estás preparándote durante tres o cuatro meses para una corrida en Madrid. Llega el día, te vistes de torero, te montas en la furgoneta y cuando vas en la furgoneta hacia la plaza, lo único que deseas es que se suspenda la corrida. Del miedo que tienes, de la presión tan fuerte que tienes, y dices, bueno, si se suspende por lo menos, pues ya no ha pasado nada. Ese sería el deseo... Que lloviera y que se suspendiera. Que llueva y que se suspenda. Y luego ya es verdad que llegas a la plaza, empiezas a sentirte torero, empiezas a sentirte cuando estás bien, te empiezas a sentir fuerte, empiezas a tener otra serie de sensaciones que es verdad que luego llegas a la plaza y hay muchas veces que se tenían que suspender las corridas y no se suspenden. Ya somos los propios toreros los que tiramos para adelante. Pero la sensación esa de vestirte de torero es brutal. Un video de la furgoneta. ¿Sí? Sí. La furgoneta. Buenita, ¿no? Sí, buena. La furgoneta. No, la furgoneta. La furgoneta. Primero toro cardenito. Más bonito, más carita, así, togadito. Y el segundo toro, más negro, más sin flancito de cara, gordito, pero muy bajo. Mira, la corrida toda es buena. La que está por delante es el más bonito, ¿eh? El más bonito por delante. Qué pausa. Madre mía. Me he puesto a sudar por aquí, por detrás, de verte. Me ha entrado... Mucha tensión, mucha tensión. La verdad que es un momento de esos que la gente que va al lado a veces no sabe si hablar, si callarse, porque es muy, muy delicado. Son momentos difíciles, ¿no? Luego, cuando ya vuelves de la corrida y se ha habido triunfo o eso, pues ya es otra cosa. Pero yendo para la plaza es fatal. Veo que eres un tío muy conectado con las redes sociales y que te gustaría acercar a la gente joven al mundo del toro. Tú sabes que hay mucha gente a favor y mucha gente en contra. ¿Tu opinión sobre el futuro de los toros dentro de 20 años? Bueno, no lo sé, pero vamos, por encima de los tópicos del tema antitaorino, del tema de torosí o toro no, sí creo que el toreo es la cultura, forma parte de la cultura de España y es una parte que hay que conocerla, ¿no? Porque, pues tanto artísticamente como medioambientalmente, ¿no? Como laboralmente, pues es, económicamente, pues es un mundo que tiene muchísima relevancia, la historia de nuestro país, Entonces, por encima de que te guste o no, porque la verdad que eso ya es como al que le gusta la pintura o al que le gusta la música, sí creo que hay que conocerlo como parte de la cultura de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que todos los que componemos el mundo del toro debemos de alejarnos un poquito del tópico fácil que cualquier persona que no entiende el arte de torear se puede agarrar a él, ¿no? El toreo es mucho más, ¿no? Que un torero que se ponga allí delante de un toro para divertir a la gente, El toreo es mucho más, es una forma de vida, es un arte, ha inspirado a artistas, a escritores, a poetas, entonces, para mí es uno de los lemas, ¿no? Que yo creo que tenemos que tener en el mundo del toreo que es facilitar a la gente joven, sobre todo, que conozca lo que es la cultura del toreo, A partir de ahí, evidentemente, creo, por encima de todas las cosas es la libertad y parte de la libertad está también que no te gusten los toros, que me parece totalmente lógico, ¿no? Bueno, los toros se te dan bien, en un momento veremos cómo se te dan las hormigas, vamos a hacer una pausa y regresamos con más Juli. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!